Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, nuestra clase, como dice el título ahí, se trata de los insectos. Recuerda que en tu libro de zoología, este tema se encuentra en la páginas 137, 138 y 139. Y es la última clase de lo que vendría a ser zoología con el tema de invertebrados. Los insectos pertenecen al grupo de los artrópodos. Recuerda que dentro de los artrópodos hay cuatro grupos. Están los arácnidos, están los miriápodos, los crustáceos y los insectos. Pero los insectos son el grupo más numeroso de la clase artrópodos. Y en el reino animal también son los animales más numerosos. Ahora, los insectos han conquistado todo tipo de hábitats, agua, tierra, aire. Ahora, los insectos guardan características fundamentales como el resto de artrópodos, como arácnidos, miriápodos o crustáceos. Y es que también tienen las patas articuladas, ¿no? De ahí recuerda que viene el nombre artrópodos. Artro, articulación, podos, patas. Y además de eso, también presentan un exoesqueleto. Pero también tienen unas diferencias con los otros miembros del grupo de los artrópodos. Y, por ejemplo, la principal diferencia está en la división de su cuerpo. Los otros artrópodos tienen el cuerpo dividido en cefalotoras y abdomen. Pero los insectos tienen el cuerpo dividido en tres partes. Cabeza, toras y abdomen. Y además presentan tres pares de pata. No se le puede llamar insectos si es que no presenta esas tres pares de pata. Entonces, veamos acá. Hay muchos tipos de insectos. Mira, las moscas son insectos. Las mariposas, las hormigas, las abejas, los mosquitos, los zancudos, todo tipo de escarabajo son insectos. Las pulgas de agua son insectos. Entonces, tenemos una abeja. Mira, también es un insecto. La oruga, que es la primera fase de una mariposa, también es un insecto. Y a veces la confunden con gusanos. Ya hemos estudiado lo que son gusanos. Los gusanos no tienen patas, no tienen apéndices bucales, no tienen antenas. Pero los insectos siempre sus larvas tienen forma como de gusanos. O en el caso de las orugas de las mariposas también tienen forma de gusano. Más no lo son. También tenemos, por ejemplo, acá una mariposa, la mariquita. Todos ellos son insectos. Y bueno, vamos a definir qué es un insecto. La definición sería, los insectos son artrópodos que tienen el cuerpo dividido en cabeza, toras y abdomen. Coma, ¿no? Son animales invertebrados que presentan además tres pares de patas. Y han colonizado todo tipo de hábitat. Agua, tierra, aire. Eso vas a colocar en la definición. Y luego colocaremos también sus características. Bien. Veamos cuáles son esas características. ¿Sí? Tú en tu libro también, si no me equivoco, la página 138. Hay un cuadrito que dice características. Y hay varios rectángulos para que tú puedas colocar. Entonces empezamos. En primer lugar, su cuerpo, esta es una característica importante porque esta característica diferencia a los insectos de los otros grupos de artrópodos. Y es la división de su cuerpo, que se vive en cabeza, toras y abdomen. Si puedes observar aquí, mira, el nivel de la cabeza es donde se encuentran las antenas, los ojos, que generalmente son compuestos, lo cual significa que hay muchos ojitos. Y los aparatos bucales, que en algunos lo tienen masticador con mandíbulas y que pueden masticar, cortar hojas. Otros lo tienen succionador porque van a chupar de pronto el néctar de flores, ¿no? Y a nivel del tórax salen otras estructuras, como las patas y las alas. Las patas y las alas nunca salen del abdomen, ¿sí, chicos? Y bueno, la otra porción del cuerpo que es el abdomen. Muy bien, cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Pero además de eso, mira, tienen seis patas o tres pares de patas, ¿ya? Que es lo mismo. Y un par de antenas. Ahí tienes otra característica. Otra de sus características es que muchos de los insectos poseen un par o dos pares de alas. También hay insectos que no lo tienen, como las pulgas, por ejemplo. Ahora, muchos nacen en forma larvaria, ¿sí? Y van a experimentar cambios a los cuales se le llama metamorfosis hasta que logran ya completar, ¿no? La forma, se podría decir, original de su cuerpo y ya se transforman en adultos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una mosca y ha pasado por todo su proceso larvario primero, ¿no? Mira, huevo. Primero un huevo. Pasan unos dos días, se convierten en unas larvas blanquitas. Otros días más se convierten en lo que se conoce como una pupa. Y tú debes haberlo visto de repente, quizás, si has sido observado en los basurales, como unos arrocitos menos así en puntitas en los extremos y de colorcitos cantidad. Son las pupas de la mosca. A los seis días, por ejemplo, en este caso de la mosca, eclosiona esa pupa, se podría decir, se abre y sale ya el insecto, ¿no? Entonces, otra característica es que muchos nacen en forma larvaria. Y aparte, pon esto, muchos experimentan un cambio en su cuerpo llamado metamorfosis, ¿sí? Entonces, acá hay dos características. Muy bien. Y ya te había dicho que el cuerpo está dividido en cabeza, toras y abdomen. A diferencia, perdón, de otros artrópodos que la cabeza y el tórax están totalmente unidos. Y por eso le llaman cefalotórax. Los insectos, no. Este es un escarabajo, por ejemplo. Y aunque pareciera que estas patas salen del abdomen, no es así. Las patas salen del nivel, al nivel, o están articuladas, perdón, al nivel del tórax, ¿sí? Entonces, otra característica es la siguiente. Al nivel de la cabeza, se encuentran las antenas, las piezas bucales y los ojos. Otra característica sería, al nivel del tórax, se articulan las alas y las patas. Se articularán las alas si en este caso el insecto es un insecto volador, ¿sí? Entonces, ahí hay dos características más. Ahora, otra característica importante es la importancia de los insectos en el medio ambiente. Y es que los insectos son agentes polinizadores. Muchos de los insectos van de flor en flor tratando de alimentarse, ¿no? Chupando el néctar de las flores, ¿sí? Y al hacer esto, van llevando el polen sin querer a otras flores. Entonces, eso es importante para la reproducción en el caso de las flores. Ya hemos visto ese tema también nosotros en botánica. Entonces, son agentes polinizadores. Esa es otra característica. Otra característica es, bueno, definitivamente son invertebrados. Además, también, como todo artrópodo, mira, tienen un exoesqueleto como una especie de caparazón que les va a permitir defenderse de los factores ambientales o también, de pronto, de otros depredadores. Entonces, otra característica es que posee un esqueleto externo llamado exoesqueleto, ¿sí? Otra característica es su reproducción. Tienen reproducción sexual y son ovíparos. Así lo vas a completar, ¿sí? Acá no está. Tienen reproducción sexual y son ovíparos. Otra característica es su forma como se desplazan. Se desplazan muchos andando, otros volando, otros saltando, ¿sí? Y también su nutrición es importante. Aunque aquí no está, vas a poner, tienen nutrición heterótrofa. Es decir, que se alimentan de otros organismos. Tienen nutrición heterótrofa y pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros, que comen de todo, carroñeros, hematófagos, que se alimentan de sangre, ¿sí? Sacrófagos, ¿sí? Que quiere decir que se alimentan de sustancias en descomposición, ¿sí? Sacrófagos también le llaman. Entonces, esta sería otra característica, su tipo de nutrición. Otra característica, y por favor, si en caso no te alcanzara en los cuadritos, tú lo haces en la hoja en blanco, ¿sí? Es que su sistema circulatorio es abierto. Tiene un corazón así en la parte dorsal, o sea, la parte de arriba de su cuerpo, y es como un tubito. Y no, ¿por qué dicen sistema circulatorio abierto? Porque no hay vasos sanguíneos, sino que la sangre pasa por ese corazón, por esta especie de vasos laterales, ¿sí? Y simplemente se distribuye hacia todos los tejidos, sin como decir, como inundándolos. Y los tejidos, por medio de sus células, absorben así esa sangre. Que en el caso de los insectos se llama hemolinfa. ¿Y por qué se llama así? Porque como la sangre no va por un conducto de vasos sanguíneos, suele mezclarse con otras sustancias, ¿sí? Ahora, es este tipo de circulación que tiene, ¿sí? Su sistema circulatorio es abierto. Tiene un corazón tubular, ¿sí? Muy bien. Mira, todos los atropodos, en realidad, tienen ese tipo de sistema circulatorio abierto, ¿ya? Y en el caso de los insectos, también, como te decía, su corazón es tubular y sigue así como un tubito, que es la única arteria que tiene. Un único vaso sanguíneo, se podría decir. Y la sangre, o la hemolinfa que va por ahí, abandona esa arteria y irriga todos los tejidos del insecto, ¿sí? Y cuando regresa al corazón, regresa también, ¿sí? De la misma manera, y va a penetrar al corazón por unas estructuras llamadas osteolos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, acá hay un poquito más de esa explicación. Esto sí lo vas a hacer en la hoja en blanco, ¿ya? Su corazón está en la parte dorsal del cuerpo, tiene forma tubular. La hemolinfa, o sea, su sangre, está bombeada hacia arterias, las cuales se van a vertir a espacios tisulares, o sea, espacios donde hay tejidos. A través de esos osteolos, esas estructuras, como te dije, por un mecanismo de succión, o sea, como que chupa, va a regresar al corazón la sangre. ¿Ya? Entonces, en el caso de los insectos acuáticos, pasa primero por las branquias antes de regresar al corazón. Entonces, mira, estos datos importantes acerca de la circulación de los insectos, incluso el dibujo lo haces en la hoja en blanco. ¿Cómo es la respiración? Esa es otra característica de los insectos, y esto quiero que lo escribas también en la hoja en blanco. La respiración es traqueal, respiran a través de tráqueas, no tienen fosas nasales, ¿sí? Tú le puedes ver su carita a sus ojos, pero no hay orificio nasal. Los órganos respiratorios de los insectos son las tráqueas, como dice ahí, que son tubos huecos ramificados, así, mira, acá está, la tráquea se ramifica, y ahí se vuelven muy finitos. Entonces, y se comunican al exterior, ¿no?, hacia el ambiente, a través de unos orificios que hay en los insectos, mira, estos huequitos que tú ves aquí, que se llaman estigmas. Profesora, entonces no tienen nariz ni fosas nasales, no. Se podría decir que sus fosas nasales son estos estigmas, estos huequitos que están en la parte del abdomen, ¿sí? Entonces, por allí es que respiran los insectos, por los estigmas, y el aire pasa por la tráquea, y la tráquea se va a ramificar así, llegando a todos los tejidos de su cuerpo, llevando oxígeno, ¿sí? Muy bien. Como dice aquí también, ¿no?, lo que te estoy explicando. Acá también hay algo más acerca de la respiración traqueal, mira. Las tráqueas son tubos ramificados, que recorren todo el organismo del insecto para llevar oxígeno, ¿sí? Y como dice ahí, ya, estos terminan en unos orificios repartidos por toda la superficie del cuerpo, como dice acá, ¿ya? Por el que entra el aire, llamados espiráculos. Así se llama, espiráculos. Ya, ay, perdón. Espiráculos o también estigmas. ¿Sí? Es lo mismo. Muy bien. Ahora, en el caso del sistema digestivo, su sistema digestivo es completo. Empieza en la boca y termina en un orificio llamado ano. Y esta parte, esta división de aquí, es la división de todo, se podría decir, su sistema digestivo. La parte del estomodeo es la que comprende la boca y se podría decir el esófago, el conducto que va a seguir pasando el alimento, una zona llamada buche. La parte del mesenterón es la parte, en sí, como decir, del estómago en sí, ¿ya? Donde está la mayor proporción del estómago y el intestino. Y bueno, luego continúa. Esto que dice acá, tubos en malpigi sirven para la excreción también de sustancias, de desechos. Es como unos riñones. Y termina en el ano, ¿sí? Entonces, sistema digestivo completo. Eso significa, cuando te dicen completo, significa que evoca ano. Ya, bueno, esto sí lo habíamos visto. Esas son las partes. En realidad, bueno, habíamos visto la división del cuerpo. Estas son las partes de un insecto. Te va a servir para que tú también puedas llenar ahí en tu libro la imagen de las partes de un insecto. Este es un insecto con alas. Si no tiene alas, simplemente pues no se obvia esta parte del cuerpo, pero todos los insectos tienen lo mismo, ¿sí? La cabeza, donde se encuentran los ojos, las antenas, los aparatos bucales, las patas, ¿sí? A este nivel del abdomen hay un orificio que es el orificio del sentido del oído. Y también tenemos, por ejemplo, ¿no? Como decía, el abdomen, las alas, las cuales se articulan en el tórax. Las patas también se articulan en el tórax. En el abdomen están los espiráculos o los estigmas, que son los edificios por donde va a ingresar el aire. Y recuerda que de allí están unidos a las tráqueas, las cuales se ramifican por todo el cuerpo, llevando oxígeno. Entonces, son las partes de un insecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que está dividido el cuerpo? Las tres partes principales, cabeza, tórax y abdomen. Y las estructuras como alas y patas están al nivel del tórax. Muy bien, chicos. Entonces, eso es para tu libro de zoología. Páginas 137, 38 y 39. También te voy a estar mandando clases de biología. Estoy desarrollando contigo toda esa parte de tu libro. Y también de botánica, el tema de la semilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!